La buena utilización del suelo, el principal activo de toda la gente que se dedica al sector agropecuario, ya sea agricultor o ganadero, realmente hay que tomar en cuenta estos consejos. Ademir Amaral, él trabaja, él fue trabajador de Embrapa. La Embrapa es una institución muy sólida en Brasil a nivel científico y tiene investigaciones muy certeras de cómo controlar el suelo en la parte agrícola, específicamente donde tenemos cultivo de soya, cultivo de trigo. Tenemos que hacer rotaciones con girasol, con sorgo, para que podamos tener una actividad agropecuaria sostenible en el tiempo, ¿no Karina? Sí, bueno Enrique, ya tenemos a nuestro invitado en línea. ¿Cómo está Mauricio? ¿Me escucha? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar compartiéndolo con ustedes. Igualmente. Bueno, Mauricio, de la cabaña La Sultana, explíquemosle a la gente, Mauricio, ¿qué es La Sultana? Bueno, La Sultana es una empresa de origen familiar, ganadera, hace ganadería desde 1963, con las razas Angus y Brangus. Arrancó con Angus en aquellos años y el Brangus está desde 2004 en nuestra actividad. Esta empresa, el origen, por esos años, la constituyó mi abuelo, o sea, somos la tercera generación ahora que estamos en la ganadería allá. Y bueno, hacemos básicamente reproductores, estamos, digamos, nos dedicamos a producir genética, diría, y bueno, en sus distintas formas de comercialización, o sea, tenemos básicamente tres formas de comercializar genética en la ganadería. Algunas son con animales, propiamente dicho, animales en pie, y también puede ser vía embriones, o en semen también. O sea, y bueno, esa es la forma en la cual nosotros distribuimos y multiplicamos nuestra genética con estas formas de comercializar. Mauricio, buen día, Enrique Anzuategui le habla. Buenos días, un gusto, Enrique. Mauricio, la pregunta de rigor, ¿por qué eligieron el Brangus? ¿Porque heredaron de Angus o cuál es la preferencia al Brangus? Hay una realidad ahí, la herencia del Angus sin duda que suma mucho, pero bueno, nos fuimos pasando al Brangus básicamente porque con la cuestión, eso sí fue una estrategia de negocio, diría. Nosotros vimos cómo la ganadería se fue corriendo hacia el norte. Nosotros estamos en Córdoba, eso no lo dije al inicio, en el centro del país. En Argentina, en una zona de clima templado, diría. Zona hoy muy, muy... Ya en la agricultura, los suelos de nuestra zona son buenos suelos, donde se fueron pasando a la agricultura y es como que la ganadería fue perdiendo cantidad de animales básicamente. Nosotros se trasladaron a zonas o hacia el oeste, donde nosotros estamos, que es una zona un poco más aria, y hacia el norte, una zona más subtropical. Nosotros en el 2007 empezamos con un desarrollo de una explotación en Salta, en el norte de nuestro país, diría más o menos unos 300 kilómetros al sur del límite con Bolivia, para ubicarlo en el mapa. Y bueno, como teníamos esa idea, ya en el 2004 empezamos a hacer Brangus. Porque creemos que la producción de carne a nivel mundial va a tener que seguir creciendo, porque el consumo crece, los habitantes a nivel mundial crecen y la carne va a ir creciendo, y a donde hay más lugar para desarrollar la producción de carne, sin duda en el subtrópico y inentrópico. No tanto en la región templada, que nosotros lo vimos acá como se fue apocando el rodeo, porque hay otros negocios dentro de la agropecuaria, como por ejemplo la lechería, o la misma agricultura pura, que son un poco más rentables en este tipo de sueldo y en este tipo de climas. Básicamente, entonces la ganadería se fue desplazando hacia esas zonas. Ese es uno de los objetivos principales, porque es el Brangus, ¿no? Y nuestra idea siempre es tratar de tener un Brangus, digamos, carniceramente lo más parecido al Angus posible, con una calidad de carne muy buena, pero con la adaptación que nos pone la parte de ese ebubino que tiene el Brangus adentro, para que se pueda desempeñar en estos climas subtropicales y tropicales. Mauricio, tengo entendido, bueno, mencionaste que tenés dos canales de distribución o de comercialización a través de semen y embriones y a través de animales vivos. Pero me parece que en Bolivia están haciendo, no sé si consolidando, por consolidar o experimentar un núcleo de la sultana aquí en Bolivia, comentanos eso. Ese es un proyecto que arrancó ya hace como cinco años. Mirá. Bueno, es un proyecto dentro de la misma empresa La Sultana, que el nombre es Núcleos Genéticos La Sultana, donde nosotros buscamos algún socio estratégico en distinto lugar y empezamos a, nos asociamos a la persona, al ganadero en el lugar y empezamos a desarrollar la genética de La Sultana y empezamos a producir ahí en el lugar. En este momento, en La Sultana tenemos dos acá en Argentina, uno en el NOA, en el noroeste argentino, otro en el NIA, en el noreste argentino. Tenemos uno en Uruguay, tenemos uno en Paraguay, tenemos uno en Colombia y dos en Brasil. Uno que ya está funcionando y uno que estamos a punto de abrir este año mandando los primeros embarques de hambriones a Mato Grosso. Y también estamos intentando iniciar uno ahí en Bolivia, sin dudas. Qué interesante porque está, aparte de socializar su genética, su trabajo, está poniendo en práctica que es adaptable a todo tipo de ambiente, tropical, subtropical y más pampas como es Córdoba. Esa es la idea. La genética está preparada para eso. Después, el ambiente juega un rol importante, pero la genética pura está preparada para eso. Eso es lo que venimos demostrando en distintos lugares y eso es lo que también queremos mostrar ahí y a donde nos toca producir. Digamos que el Brangus, como es una raza sintética formada entre Angus y el Brahman, o el Angus y alguna otra seguina, como puede ser también el Nelor, por ejemplo, el plan de crianza de Argentina, las razas seguinas que pueden incluir a la conformación de la raza en su inicio fueron el Brahman, el Nelor o el Tabacuá. Eran las tres razas seguinas que podían usarse para hacer el Brangus. Así que yo considero que ese aporte del Índico para la adaptación es fundamental y bueno, y con la sangre británica, que en este caso la raza Angus lo que hacemos es mejorar la calidad de la res, básicamente ese es el objetivo. Porque eso hay que tenerlo muy claro, este negocio, yo siempre digo que termina con un bife en el plato, entonces ese bife que tenemos que lograr con la mayor calidad posible y bueno, en este caso, en este tipo de razas como la Brangus, esa calidad de carne la aporta es la parte británica que tiene en su composición. Mauricio, y esto no es el tema del remate mismo, ¿cuántos países están participando o cuántos países ustedes les han enviado la invitación de repente? Mirá, te comento, el remate, este remate está siendo el lunes, pero nosotros hicimos este año con la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, desarrollamos un sistema e hicimos una preventa online, que eso está ocurriendo ahora, empezó ayer a las 0 horas, iba a terminar el domingo a las 20 horas y después todas, digamos, las últimas ofertas que tenga cada lote online van a ser las ofertas cuando arranque cada lote el remate, el día de lunes a las 2 de la tarde de la hora de la Argentina que arranca el remate. Lo hicimos para que la gente pueda tener más tiempo para analizar su compra e ir viendo cómo se desarrolla la venta de cada lote. Eso, la verdad, que nos está ayudando mucho y está también ayudando a que participe gente de afuera. En este momento tenemos gente participando de México, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y de Uruguay y de Argentina, obviamente, ¿no? Pero en este momento hay gente que tiene ofertas hechas de todos esos lugares. Quiere decir que les está yendo muy bien, entonces, no creo que las redes han ayudado mucho esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos muy conformes de cómo se viene desarrollando. Esto era nuevo para nosotros, al igual que para nuestros clientes. Así que estamos... Cuando por ahí algún cliente... Esta mañana me pasó un caso que dice, yo estoy entrando, quiero ofertar y no puedo, entonces se comunica conmigo y le explico, ah, mirá, ahí la puedo hacer. Y bueno, lo que necesite me avisa porque estamos aprendiendo juntos, le digo. Estamos aprendiendo juntos, le digo. Es un poco así, ¿no? Claro, sí, la verdad. No, y es importante, Mauricio, bueno, esta pandemia nos ayudó a... nos obligó a usar la tecnología y esta es la nueva normalidad. Yo creo que de aquí para adelante, si este tipo de negocios virtuales dan resultados con seguridad, nosotros tendremos más para adelante este tipo de negocios. ¿Cuál es la expectativa que tiene la Sultana con esta versión? No, muchas. Nosotros, es más, desarrollamos este sistema para poder seguir usándolo en el futuro y me parece que lo vamos a mejorar muchísimo. Estamos, la verdad, que muy entusiasmados con la iniciativa y, bueno, después de... ya van unas 36 horas que están operando, te puedo decir que va a funcionar y estamos contentos por eso y vamos para adelante, lo vamos a seguir usando, no tenemos duda de eso. Mauricio, aprovechemos para que usted invite a los ganaderos bolivianos a sumarse a este remate que ustedes están realizando y dígale, ¿por qué tiene que pujar en este remate de la Sultana? Básicamente, sí, invitarlos a los que quieran participar. Fundamentalmente, primero, a ver, a conocernos, a que vean el tipo de animal que hacemos y, bueno, después, si llega alguno a estar más interesado, nosotros, bueno, particularmente con Bolivia tenemos un trato bien directo, hay una persona que es un cordobés, amigo de la familia, Juan El Alarcón, que nos da una nota con algunos clientes, o sea que estamos muy ligados, hemos ya hecho negocios con algunos clientes de Bolivia en años anteriores, ya desde el 2014, más o menos, que estamos teniendo relaciones con gente de Bolivia, así que, bueno, fundamentalmente, primero invitarlos a que se metan en el sitio web que es www.lasultana.com.ar ahí van a poder ver la oferta, van a poder ver cómo es el sistema, todo, y si alguno está interesado, obviamente, que se contacte ahí, es fácil, porque cuando te registras, automáticamente genera un vínculo con nosotros y ahí nosotros entramos más cerca de otra persona, pero, pues, básicamente, repito, es para que nos conozcan y vean el tipo de asiento que hacemos para que ingresen. El lunes, ¿a qué hora va a ser y por qué plataforma? El lunes va a ser por nuestro propio canal de YouTube, acá sale, acá sale, en el aire sale en Canal Rural, no sé si ustedes tienen la señal de Canal Rural en Bolivia, sale desde las 14 horas en Canal Rural, que creo que ustedes están una hora menos, o sea, que serían las 13 horas de acá, y si no, en la plataforma nuestra, en el mismo, en la misma que es de más, de Hacia Recién, en lasultana.com.ar, ahí, nosotros tenemos un canal de YouTube y va a salir por el streaming en directo en nuestro canal de YouTube. Perfecto, Mauricio, gracias por tu tiempo y mucha suerte. Nosotros acá, como Publiagro, vamos a estar impulsando, junto con Juan Alarcón, estamos ahí los dos tratando de que tengamos la, de que tengan ustedes la mayor audiencia y se hagan buenos negocios al final, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias y un gusto haber compartido el tiempo con ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, fue Mauricio Groppo, que de la Sultana nos explicó qué es lo que va a pasar este lunes con respecto a lo que se refiere a el remate de Brangos, una raza, una raza fuerte, como lo denominan acá, lo de la asociación, y que con seguridad será un total éxito. Karina. Yo he trabajado, antes que no hacemos otro tema, la verdad que la raza Brangos, la asociación de Brangos ha trabajado muy fuerte aquí en Santa Cruz, ¿no? Vienen varios años trabajando, impulsando la raza. El año pasado se dedicaron, por ejemplo, a incluir más gente, a inscribir nueva gente en su grupo, digamos, y bueno, esto les ha ayudado mucho a desarrollar la raza, ¿no? Sí, sí. Y ahorita, imagino que todos están haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo sus negocios virtuales, y como dijo Mauricio Groppo, hay muchos ganaderos bolivianos que se están inscribiendo ya haciendo negocios.